¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después se volvió a usar como una especie de venganza simbólica por otra parte de estos dos países que estaban en pugna. Ahí lo vemos, a ese vagón. En este vagón estaban acompañados los representantes británicos. El 11 de noviembre de 1918, los altos mandos franceses impusieron a Alemania las condiciones del armisticio para dar por terminada la Primera Guerra Mundial. Y en este mismo lugar, pero el 22 de junio de 1940, ya en la Segunda Guerra Mundial, Hitler le impuso las condiciones al mariscal Philippe Petain para la rendición y la división de Francia. Es decir, primero lo usó Francia para que se rindiera Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra, Hitler se acordó de este hecho, se ve que por supuesto fue una deshonra. Entonces fue hasta Francia, buscó el mismo vagón y él hizo firmar a Francia la rendición. ¿Cuánto tiempo había pasado? Tremendo. Y de la Primera Guerra a la Segunda, de 1918 a 1940. Escenario de la consagración de dos victorias y de otras tantas humillaciones, el vagón del armisticio, también se lo llama así. Podría haber sido además la locación de un tercer episodio de las grandes contiendas bélicas del siglo pasado. Por ejemplo, el de la rendición alemana de 1945, si no hubiese destruido. Pero aparentemente dicen que Alemania no se iba a bancar una tercera rendición, o una segunda en todo caso, en ese mismo vagón, entonces Hitler lo mandó a destruir. Porque dijo, humillarme de nuevo en este vagón, no lo voy a soportar. La cuestión es que este vagón fue construido en 1914 en St. Denis, utilizado como coche-restaurant hasta agosto de 1918. Fue así, en ese mismo mes y en ese mismo año, cuando el comandante en jefe de las fuerzas francesas y aliadas, el mariscal Ferdinand Fock, lo hizo reacondicionar para convertirlo en la oficina ambulante. La guerra estaba por terminar y él necesitaba moverse de un lado a otro con su estado mayor. Este era su uso en noviembre de ese año, cuando los alemanes debieron rendirse ante las fuerzas aliadas en territorio francés. Cercano a Copián, era el sitio ideal, un lugar aislado, sin posibles intrusos, que además de seguridad, permitiría hacer las cosas con discreción. Entonces llevan, Francia lleva el vagón a este lugar. Se decidió entonces que el vagón oficina, estacionado en un bosque cercano a este lugar, Copián, era el sitio ideal. Los alemanes protestaron diciendo que esas no eran las condiciones para un armisticio, sino para una rendición lisa y llana, pero no lograron cambiar un solo punto del texto. Claro, en estos casos se le da un texto con las condiciones para que la gente, para que el enemigo se rinda. El armisticio no es lo mismo que la rendición, el armisticio es una especie de cese del fuego de ambas partes. Pero claro, cuando los alemanes empiezan a leer, dicen, che, esto no es un armisticio, es una rendición. Cambiemos alguno de los puntos. Francia dice, no, no le vamos a cambiar. Por lo tanto, más que un armisticio fue la rendición de Alemania. La cuestión es que Hitler, Adolf Hitler, hizo montar una escena que a su criterio le devolvía a Alemania en 1918. De hecho, claro, Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, dolido y humillado por esta situación, decide, cuando toma Francia, decide devolverles el favor de forma simbólica. Es decir, Hitler fue a buscar el mismo vagón, lo puso en el mismo lugar y le hizo un papel donde Francia se rindiera. Una cosa realmente llamativa, ¿no? El Führer se sentó en el mismo lugar que había ocupado el mariscal Focque francés en 1918. Y ordenó a los delegados franceses que se sentaran en los mismos lugares donde se habían sentado los alemanes cuando se rindieron. Imaginate vos, una cosa tremenda. En cuanto a este vagón, ordenó ponerlo nuevamente sobre rieles, lo hizo trasladar a Berlín como símbolo de la victoria y de la revancha alemana. Claro, al momento, ya en el final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, cuando ve que iba a ser derrotado, ¿qué hizo con el vagón? Lo dinamitó. Lo hizo explotar. Porque el tipo dijo, estos qué van a hacer cuando gane. Por las dudas. Lo van a volver a llevar al vagón, otra humillación. Con la historia que te había tenido, y no, ya había tenido una en la Primera Guerra, imagínate. Por eso, otra humillación en el banco, así que lo hizo explotar por todas partes. Nadie sabe lo que quedó el vagón, por dónde anda. Una historia increíble de las cosas que ocurrían y que ocurrieron entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Gracias por traer esas historias. Nos vemos en un ratito con todo lo internacional. Ah, bueno, muy bien. Te vamos a escuchar atentos. Gracias. A tu hijo. Que tiene la presidencia.